Hola pequeños rostros de Talcel Monitor, yo soy Manuel Silva y bienvenidos nuevamente a Mr. President Vamos a seguir protegiendo al señor presidente porque si la última vez nos hablamos de muchísimas cosas Incluso de tacos gigantes que caen del cielo, pero ya saben que el señor presidente Rump siempre está en problemas Y tenemos que protegerlo porque es nuestro trabajo, trabajo, dije trabajo, no importa, no me hagan caso Pero hay que proteger al señor presidente, rancotirador Yo señor presidente, porque, y como voy a llegar hasta ahí, no me da tiempo de correr por las escaleras No, no puedo llegar ¿Puedo saltar? Miren nada más que conveniente ¿En serio? Ok, olvidé mis botones, ¿cuál era para qué? Ok, este es para lanzarme y este es para saltar Ok, entonces si corro así Sí, ya sé que ya está muerto, pero Ok, bueno, entonces creo que ya sé cómo hacerlo ¡No! ¡Salta! Ok, tal vez así no es Ah, es cierto, estamos en una fábrica china ¿Quién lo diría? No había idea de cuenta de eso O sea, me había dado cuenta, pero mi cerebro no lo consideró como algo importante ¿Por qué no es así, vole? Ok, ya, ya, ya lo tengo, ya lo tengo Entonces no hay que saltar, sino lanzarse Si tenemos posibilidades de llegar No, señor presidente No puedo con la estupidez de este señor ¡Vamos, vamos! ¡Oh, en serio lo pasé! ¡Ah, qué rayos! ¡Ah, vamos, señor! ¡Ah, estuve tan cerca! ¡No es cierto! Ok, va Hey, creo que puedo llegar así Sin ayuda Esperen Casi Hey, sí puedo llegar Ok, va, 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 va ¡Eso es! ¡Bien! ¿Qué necesitas esas estúpidas plataformas que te lanzan por el aire? Haciendo ¡Fuuu! ¡Nadie! Yo no Al menos Ah, por cierto El otro día leí el nombre de este sujeto Pero no me acuerdo cuál era Solo recuerdo que su apodo era Dick Hart Y su apellido era Johnson Dick Hart Johnson Si saben inglés sabrán lo que significa Y si no, se acaban de perder de un gran chiste ¿Dónde está Trump? Solo Solo decidió saltar a su Hacia su Inminente muerte Solo dijo Hey, ¿saben qué? Creo que soy un mal para este mundo Me voy a suicidar ¡Uh! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate, Johnson! ¡Tienes que salvar al señor presidente! ¡Ah! ¡Carajo! ¿Cómo se supone que voy a decir esto? No me da tiempo de hacer prácticamente nada Vean Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez ¡No! Ok ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No! ¿Por qué le fallé? ¡Vamos! Eso tiene buena trayectoria No tanta Ok Solo fuerte ¡Párate! ¡Párate! No se paró, estúpido Johnson ¡Tito Johnson! ¡Oh, Dios, mi garganta! ¿Qué pasó? No tengo idea Pero Tengo un tubo atravesando mi interpierna Y eso no es cómodo ¡El letrero decía que había pasado! Y no, José A ver, ¿puedo saltarme de la escena? Creo que no ¡Rayas! Odio mi vida Odio mi trabajo ¿Por qué no le hice caso a mi madre Cuando me dijo que estudiara comunicación? ¿Por qué no le hice caso, madre? Vamos, estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca Ok, creo que se salvó No entiendo cómo pasó eso Pero no me importa ¿Por qué llevaron a este nivel? Vamos a seguir adelante ¿Dónde está Sen, presidente? El tirador Este tiro es imposible Ok, el techo debería cubrirlo Ok Salto aquí Y salto No es cierto El disparo me espató ¡Ay, cabrón! ¿Qué carajos? ¿Me pasé? ¿Cómo que? Oh, Dios ¿Qué estás haciendo, Johnson? ¡Johnson! ¡Vuela, vuela! No te hace falta equipaje Vamos Lo protegí Lo protegí No, está muerto ¡Eso es! ¿Es en serio? Hizo el ¡Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi-Wi! ¿No se movió? ¿Qué carajos? Le tengo que entrar como que en ángulo ¡Sí! ¡Vamos! ¡Empújalo! ¡Empújalo, señora! ¿Es en serio? ¡Me lleva el demonio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Uf! ¡Qué bueno que no se levantó antes! Porque si no Habría sido bastante molesto para mí Ok Amigo, ni siquiera he iniciado ¿Qué carajos? ¡No! Tengo que detener la bala, ¿cierto? ¡Ah! Por poquito ¡Ah! ¡Jamás! ¡Primero sacrificaré mi vida! Oh, creo que me pasé ¡No morirá en mi turno, señor presidente! ¡No hoy! Ok, tal vez hoy sí ¡Pero ahora no! ¡Vamos! ¡Eso es! Creo que la detuve Con mi entrepierna No me dicen Dickheart Por nada La sienta tenía que Hacer Esa broma Ya, perdón Sigamos adelante Olviden mi inmadurez Y ahora Oh Ah ¿Qué tengo que hacer exactamente? Ah El señor Rump Murió por caer A un A un Frasco de tallarines A una cajita de tallarines No sé ustedes Pero para mí Eso es elección natural ¡Sher, presidente! ¡Cuidado! ¡Los tallarines asesinos! ¡Ah! Ok, bye ¡Ah! ¿O en serio? Me pregunto ¿Qué pensará el señor Rump Cuando vea a uno de sus trabajadores Volando hacia él? ¿Será como Oh, miren Un trabajador ¿Qué garra? ¡Ah! Y muere ¡Oh, vamos! ¡Estoy tan cerca! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Bien! ¿Lo salvé? Creo que sí ¡Yay! Ron fue salvado El trabajo de Los americanos Contra el mal comunista ¿Algo así? No tengo idea Sigamos adelante ¡Oh! Bueno Eso fue todo Por Por parte de los chinos Que tenemos adelante ¿Has aceptado a Rump En tu vida? ¡No! Y nunca lo haré No, no me digan Que ahora va a ser Como que el líder De un culto secreto Sí, es el líder De un culto secreto Bien Ok No Ok, no llegó Entonces hay que saltar Desde aquí ¡Ah! ¡Ah! Ah, rayos ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Por qué me detienen Paredes invisibles? Es lo que yo sigo sin entender No es cierto ¿Lo salvé? Creo que lo salvé ¡Sí! Ese presidente Lo salvé ¿Qué carajos pasó ahí? ¿Cómo hice eso? Rump Solucionará Todos tus Hashtag Todos tus problemas Ok Hashtag Todos tus problemas Chicos Hay que hacerlo Trending topic ¿Cómo carajos Voy a llegar hasta allá? Así no Jajaja ¿Puedo hacerlo? ¡Eso es! Ah Bueno Esto es incómodo ¿Qué onda con la posición Del sujeto? Creo que te lastimaste Severamente la columna Vaya Entonces Creo que la forma correcta De hacerlo Era correr por todo Ese caminito Y luego salvar a Trump Porque se tardó mucho En disparar ese francotirador Pero bueno Soy tan bueno En mi trabajo Que los francotiradores No tienen oportunidad Y sí Dejaré que te mueras esta vez Ok Ya te voy a salvar Ah A quien engaño No puede enojarme contigo Rump No a quien engaño Estoy enojado contigo Rump Ok Ok Entonces ¿Dónde tengo que salvar? Por aquí No por ahí Por aquí No por ahí Tal vez por acá Casi No es cierto Lo bloqueé Vamos ¿Ven? Paredes invisibles Me detienen De salvar al presidente Estos terroristas Tienen una tecnología Cada vez más mejor Estoy tan cerca No me digan que cuando Se quita esa toga Trump queda desnudo O bueno Su efigie Sí Bueno Ahí está el cuerpo de Trump Sí No sé con qué parte de mi cuerpo Detuve esa bala Pero la detuve Sí señor presidente Usted siga saludando Yo mientras estaré aquí Ah Calle Tirándome al piso Aparentemente Pero no importa Usted Sigue en lo que está ¿Y ahora qué? Ok No Así no es Así Ah No Así No ¿Qué tal se hace bien el presidente? Au Mi cuerpo ¿Lo salve? Sí Bien Y además se destruyó Su efigie Hoy fue un buen día ¿Dónde está el señor presidente? Ah Ya lo vi Ya Wii Jejeje Ok Esperen Solo tengo que colocarme por acá Y Juh Au Ok No, así no Posición Pista Salto Y me lanzo Ah No es cierto Adiós Ok Tal vez ahora sí vaya a tener que hacerlo por aquí Au 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 No Vamos Oh vamos Una de esas piezas lo golpeó Debió haberlo tirado ¿No? Vamos Vamos No es cierto Lo fallé por tan poquito Lo tiré Lo tiré No puede decir que no lo tiré Sí Salve al señor presidente Nuevamente engañando al sistema Porque ningún sistema se puede meter con Dick Hart Mano Dick Rock Hart Johnson Ah Ok Bien Vamos a dejar este video hasta aquí chicos ¿Cuál es el siguiente? Ahora Ah no tengo idea Ah es como time Ok El plan de Ron contra el terrorismo No sé Pero eso lo vamos a Hacer en el próximo video Porque estas cosas se están poniendo cada vez más complicadas Y Me tardé más de lo esperado En salvar al señor presidente Ah perdón Al Señor presidente Así es que Dejaremos el video hasta aquí Espero se la hayan pasado muy bien Y se hayan divertido Con estas físicas tan Raras Nos veremos en la próxima ocasión Esto entonces No dejen de ser geniales Bye Hey Ah Amiga Creo que Creo que tienes algo en tu cabello Déjame Te lo quito Con un cage